Aleluya Buenos días para todos Que Dios les bendiga Tenga la bondad de estar de pie por favor Es un honor para mí estar por primera vez en este lugar Para compartir la palabra del Señor Ya estuvimos el día miércoles ayer Y por primera vez acá en este auditorio Para compartir con ustedes la palabra del Señor Quiero que reciba un saludo de mi esposa De mis hijos De nuestro ministerio Y agradecer de manera muy especial Al pastor de esta casa Que es un hombre excepcional A su equipo A todas las personas que gentilmente me han tratado En estos días aquí en México Creo que Dios en esta mañana tiene una palabra puntual Que va a bendecir de manera extraordinaria tu vida Por favor si usted ha traído una Biblia Le invito a que usted la abra en el libro de Génesis capítulo 35 Génesis capítulo 35 Y vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 3 Cuando usted haya encontrado el texto bíblico Tenga la bondad de dar un contundente amén Amén a la palabra de Dios El texto dice Dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel Y quédate allí Y haz allí un altar Al Dios que se te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú Entonces Jacob dijo a su familia Y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos Que hay entre vosotros Y limpiaos Y mudad Vuestros vestidos Y levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí Altar al Dios que me respondió En el día de mi angustia Y que ha estado conmigo En el camino En que he andado Por favor levante sus manos Y acompáñeme en oración Padre te damos gracias Dios lo amo Si bendecimos tu glorioso nombre Gracias te damos Porque tú eres el que guarda Nuestra débil figura En tu augusta presencia Señor en esta mañana Te adoramos Te bendecimos Te exaltamos Y declaramos Que esta es una mañana De gloria Una mañana De rompimiento Una mañana De transición espiritual En el nombre de Jesús Pedimos que tu palabra Fluya Que tu palabra Traiga Revelación Impartición Activación Y manifestación Sobrenatural En el nombre de Jesús Y todo el pueblo Dice bien fuerte Amén Puede sentarse por favor En esta mañana Quiero disertar La palabra de Dios Bajo el tema Que he titulado Entrando En una nueva Dimensión Entrando En una nueva Dimensión Dios está interesado En llevarnos A una nueva Dimensión Es decir A un nuevo nivel A una nueva Esfera A un nuevo mover Espiritual La escritura Dice en el libro De Marcos 4.35 Que el Señor Le dijo a sus discípulos Pasemos Al otro lado Y es precisamente Lo que Dios Quiere hacer Con sus hijos Con su iglesia Llevarnos Al otro lado Al otro nivel A la otra Dimensión A la otra Esfera espiritual Que Dios Preparó Para nosotros Pero para entrar A esa nueva Dimensión Necesitamos Algunos principios Que están Claramente Identificados En el libro De Génesis Capítulo 35 Este pasaje Bíblico Nos habla Acerca Del patriarca Jacob La escritura Señala Que el había Estado viviendo Una vida Espiritual Infructuosa Pero en este Capítulo Dios Lo transiciona Y lo lleva A una nueva Dimensión Espiritual Y vamos A analizar Este capítulo Detenidamente Para mirar Esos principios El primer Principio Está en el Verso 1 El texto Dice Dijo Dios A Jacob Levántate Levántate El primer Principio Para entrar En la nueva Dimensión De Dios Es levantarse Levantarse De que Del desánimo Levantarse Del dolor Levantarse De la tristeza Levantarse De las caídas Levantarse De las frustraciones ¿Qué significa Levantarse? Levantarse Es estar en pie Levantarse Literalmente Habla De que usted Se coloque En pie Espiritualmente Y creo Que algo importante Que tiene que hacer Cada creyente En este tiempo Es levantarse Jacob Dice la escritura Que había regresado De donde Labán Donde experimentó Algunas experiencias Negativas Y llegó Un lugar Llamado Siquén Y en este lugar Jacob Tuvo experiencias Terribles Ese no era El destino De Dios Para él Sino que Él se quedó En esta región Llamada Siquén Ahí fue Violada Su hija Ahí sus hijos Se levantaron Y mataron Al violador Y a otras Personas más Así que El corazón De Jacob Estaba Literalmente Triste Estaba cargado Con todas Estas situaciones Y Dios Le dice Jacob Levántate Jacob Levántate Y yo quiero Hoy Declarar esta palabra Que Dios Te dice a ti En el día de hoy Levántate ¿Cuántos dicen Amén conmigo? Levántate Toca a tu hermano Dile Levántate Levántate Este es el tiempo Este es el tiempo De levantarse De colocarse En pie Espiritualmente Cuando tú Vas a la Biblia Vas a encontrar Una y otra vez Que Dios Nos manda A levantarnos En el libro De Josué Capítulo 1 Verso 2 Dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Tú levántate Y pasa Este Jordán Dios le está Diciendo a Josué No es el tiempo De llorar a Moisés Es el tiempo De levantarte Y conquistar La tierra Que yo le he prometido A los hijos De Israel La Biblia dice En el libro De Isaías Capítulo 60 Y verso 1 Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Es aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscurirán Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Cuando alguien Se levanta Sobre esa persona Será vista La gloria de Dios Y yo quiero declarar En esta mañana Que si tú te levantas Verás la gloria de Dios Que si tú te levantas Verás los milagros De Dios Que si te levantas Verás las respuestas Más grandes De Dios En tu vida Porque nuestro Dios Es experto En levantar La Biblia dice En el Salmo 113 Verso 7 Que él levanta Del polvo al pobre Y al menesteroso Del muladar Y lo hace sentar Con los príncipes Los príncipes De su pueblo La escritura dice En el libro de Lucas Capítulo 7 Verso 14 Que Jesucristo Le dijo Al hijo de la viuda De Naín Joven A ti te digo Levántate Y el joven Que había muerto Se levantó La Biblia dice En el libro De Lucas También El capítulo 8 Verso 54 Que el Señor Jesucristo Le dijo A la hija De Cairo Muchacha A ti te digo Levántate Y ese mismo Cristo Que le dio La orden A Jacob Que se levantara Que le dio La orden A Josué Que le dio La orden A la hija De Cairo Al hijo De la viuda De Naín Él te da La orden A ti Y te dice Levántate Si has tenido Si has tenido Experiencias Negativas Si has tenido Lucha Si has tenido Adversidad Dios no te quiere En el piso Dios no te quiere Derrotado Dios te quiere Levantado Vamos que alguien De un amén Con fuerza Haga esta declaración Diga Hoy Me levanto De cuerdas Del hijo pródigo Que fue lo que dijo En Lucas 15 El verso 18 Él dijo Me levantaré Me levantaré E iré a la casa De mi padre Diga Me levantaré Este es el tiempo De levantarte Lo segundo Que Dios le dice A Jacob Para entrar A una nueva dimensión Está en el mismo Verso 1 Del capítulo 35 De Génesis Mira lo que dice Dijo Dios A Jacob Levántate Y sube A Betel Sube A Betel ¿Qué significa Betel? Betel significa Casa De Dios Ahora escuche esto Que es bien interesante Dios le dice Sube A Betel ¿Dónde estaba Jacob? En Siquén Siquén Geográficamente Era un lugar bajo Betel Betel Era un lugar alto Pero espiritualmente Siquén También era un lugar bajo Había mucha idolatría Allí Había mucho Paganismo Allí Y Dios le dice A Jacob Levántate Y sube Y sube A Betel Así que el segundo Principio Para entrar a una nueva Dimensión Es subir De nivel Espiritual Diga conmigo Subir De nivel Espiritual Dios te demanda En este tiempo Que subas De nivel Espiritual Este es el tiempo De subir Dios le dice Sube A Betel Y quédate Allí Impresionante Porque en este lugar Llamado Betel Jacob Había tenido Un encuentro Con Dios Años atrás Cuando huía De su hermano Esaúd Y cuando él sale De casa De Labán Y regresa A la tierra De Canán Él debió De ir De inmediato A Betel Pero él no fue A Betel Se quedó En Siquén Y ahora Dios le dice Tu destino No es Siquén Tu destino Es Betel El lugar Donde yo me manifesté A tu vida El lugar Donde tuviste Es un encuentro Extraordinario El lugar Donde viviste Es experiencias Gloriosas Te acuerdas Que él vio Una escalera Que dice la escritura Que ángeles subían Y ángeles bajaban Y él dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo A él Allí Él había tenido Una experiencia Gloriosa Años atrás Y Dios le dice Es tiempo Que regreses A ese lugar Es tiempo Que subas A Betel Yo estoy aquí Esta mañana Para decirte Que este es el tiempo De subir De nivel espiritual No te quedes En el nivel espiritual En que estás No te quedes En Siquén Dios te quiere En un Betel Espiritual Betel es el lugar De manifestaciones divinas Betel es el lugar De lo sobrenatural Betel es el lugar Donde Dios Se apareció A muchos hombres En la Biblia Así que Dios Le dice Jacob Sube a Betel Y entienda esto Cada vez que tú subes Vas a ver manifestaciones Gloriosas de Dios Que no habías visto Hasta ahora Por ejemplo Por ejemplo Dios le dice Abraham Sube al monte Moriab Y estando Abraham En el monte Moriab Dios se le revela Abraham Como el Dios Proveedor Dice la escritura Que había un carnero Trabado en el zarzal Que fue tomado Para el sacrificio Dios le dice A Moisés Sube al monte De oré Y ahí se le revela Como el Dios Que llama A hombres comunes Para hacer Hazañas Extraordinarias Porque allí Llamó a Moisés Dios le dice A Elías Sube al monte Carmelo Y estando En el monte Carmelo Se le revela Como el Dios Que responde Mientras los falsos Profetas Estuvieron clamando Sin respuesta Alguna Cuando le tocó El turno A Elías Dios le respondió Allí En el monte Carmelo Jesucristo Cuando estuvo Aquí en la tierra Le dijo a Pedro A Juan Y a Jacob Subamos al monte Y cuando subieron Al monte Se transfiguró Delante de ellos Se apareció Elías Se apareció Moisés La nube de gloria Se apareció La voz de Dios Cada vez que tú subes De nivel Vas a descubrir Vas a vivir Vas a experimentar Niveles Esferas Dimensiones Espirituales Que hasta ahora No habías experimentado Por eso en esta mañana Dios te dice Que este es el tiempo De subir A Betel Lo voy a repetir Este es el tiempo De subir A Betel A un mayor encuentro A una mayor esfera Espiritual A una mayor Dimensión espiritual Porque cuando subes A Betel O al lugar Que Dios tiene Para ti Algo pasa Si usted mira Apocalipsis 4 1 dice Y vi una puerta Abierta en el cielo Y oí una voz Que decía Juan Sube acá Y te mostraré Las cosas Que han de suceder Pronto Cuando tú subes De nivel Hay revelación Se corre el velo Cuando subes De nivel Vas a descubrir Al Dios Que provee Al Dios Que llama Al Dios Que responde Al Dios Que hace maravillas Cuanto levanta La mano Y dicen Amén En el día De hoy Lo tercero Que Dios Le dice Jacob En Génesis 35 El verso 1 Le dice Haz un altar Al Dios Que se te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú Así que el tercer principio Para entrar a una nueva dimensión Es Edifica Un Altar Altar en la Biblia Es Adoración Altar es sacrificio Altar es holocausto Altar es ofrenda Altar es rendición Altar es entrega Total y absoluta Y me impacta Porque Dios le dice Tienes que subir a Betel Y tienes que edificar Un altar Al Dios Que se te apareció Cuando tu estabas En angustia Perseguido Por tu hermano Esaú Tu te acuerdas Que cuando Jacob Llega a Betel Desesperado Dios le dice Una palabra a Jacob Le dice Yo te llevaré Y te volveré A traer A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Contigo Todo lo que yo te he dicho Y Jacob No había llegado A este lugar Así que Dios le dijo Tienes que regresar A ese lugar Y recuerde Que ahí Jacob Había hecho un voto Con Dios Él puso unas piedras Hizo un voto Con Dios Y él dijo Jehová Será Mi Dios Ahora Dios le dice Tienes que regresar A ese lugar Donde hiciste el voto Donde hiciste la promesa Donde yo me manifesté Y ahí tienes que edificar Un altar Un altar Que necesita cada creyente Para tener una nueva dimensión espiritual Tener un altar espiritual Una vida de adoración Una vida de entrega total Una vida espiritual De rendición a Dios Pero también Pero también tú puedes hacer Un altar de oración En tu casa En tu auto En el lugar Donde tú te mueves Necesitamos Levantar una iglesia Que tenga Altares espirituales De adoración De entrega De sacrificio De búsqueda Dame un amén Con fuerza En esta mañana Diga altar Dígalo más fuerte Altar Tú puedes unirte Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Con tu familia Y edificar un altar De adoración De alabanza De sacrificio A Dios Un altar De búsqueda De entrega Hacia el Dios poderoso Esta palabra Me impacta Porque le dice Edifica un altar Al Dios Que se te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú ¿Por qué? Porque Jacob Había experimentado Y visto Muchos dioses Y ahora vamos a mirar Que la familia De Jacob Tenía idolatrías Pero Dios le dice Edifica un altar Al Dios vivo Hay una pregunta puntual ¿Cómo está tu altar De adoración? ¿Cómo está tu altar De entrega De sacrificio A Dios De búsqueda espiritual? Necesitamos Edificar Un altar Espiritual Y que ese altar Este encendido Por el fuego De Dios Que ese altar Este encendido Por el poder Del Espíritu Santo Por la presencia De Dios Miraremos un texto Levíticos capítulo 6 Versos 12 y 13 Levíticos 6 Versos 12 y 13 Yo quiero que mire Este texto Esto se va a poner Bueno aquí Levíticos 6 Versos 12 Y 13 Que dice el texto El fuego Encendido Sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote Pondrá Leña Cada mañana Y acomodará El holocausto Sobre él Y quemará Sobre él Las grosuras De los sacrificios El fuego Arderá Continuamente En el altar No se apagará Que tiene que haber En tu altar Diga conmigo Fuego Pero que Debía hacer el sacerdote Poner leña Cada mañana Ahora nosotros Somos reyes Y sacerdotes Y que tenemos que poner En nuestro altar Cada día Leña 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 Que tenemos que poner Oración Intercesión Búsqueda Que tenemos que poner En nuestro altar Nuestra vida Como una ofrenda A Dios Y que va a suceder Que nuestro altar Estará Encendido Continuamente Y no se va a apagar Sino que el fuego De Dios Estará En nuestro altar Lo cuarto Que Dios Le dice Jacob O lo cuarto Que Jacob Hace Para entrar A una nueva Dimensión Está en Génesis 35.2 Quiero que lo lea Léalo un poquito Fuerte Que dice el texto Entonces Jacob Dijo A quien A su familia Y a todos Los que con él Estaban Quitad Los dioses Ajenos Que haya Entre vosotros Y mudad Vuestros Vestidos Es increíble Observar Que Jacob Siendo un Patriarca Su familia Tenían Dioses Ajenos Él había Dicho Tú serás Mi Dios Pero su Familia Tenía Dioses Ajenos ¿Te acuerdas Cuando hizo El pacto? El pacto Incluía Cuatro Aspectos Si fuere Dios Conmigo Presencia Si me guardara En el viaje En que voy Protección Si me diere Pan para comer Provisión Y si volviera En paz A la casa De mi padre Tú Serás Mi Dios Y de todo Lo que me des El diezmo Apartaré Para ti Pero la familia De Jacob Tenían Dioses Ajenos Si usted mira El cuatro Cuando Jacob Les llama La atención Dice Así dieron A Jacob Todos los Dioses Ajenos Que habían En poder De ellos Así que Para entrar A una nueva Dimensión Necesitamos Limpieza Espiritual Quitar Todo lo que Está obstruyendo La manifestación De Dios Quitar Todo lo que Está obstruyendo El poder Sobrenatural De Dios En nuestra vida Tal vez Algunos dicen Yo no tengo Dios ajeno Yo no tengo Imágenes No estamos Hablando Básicamente De las imágenes Que se conocen Pero hay personas Que tienen Dioses Ajenos En su vida Cosas Que tienen Que quitar Que arrancar Que remover De su vida Espiritual Para poder Entrar A una nueva Dimensión Así que Los principios Son estos Primero Tienes que Levantarte Tienes que Subir De nivel Espiritual Tienes que Edificar Un altar De adoración Y tienes Que quitar Todos Todos Los Dioses Ajenos Tal vez Alguien dice Yo no los Tengo Y puede ser Así Pero quizás Esta mañana Hayan personas Que tengan Dioses Ajenos Como la Familia De Jacob Y aquí Me impacta Algo Que Jacob Tomó La autoridad Espiritual De su casa Y le habló A su familia Y le dijo Vamos a quitar Los dioses Ajenos Vamos a limpiar Nuestros vestidos Porque vamos a tener Un encuentro Con Dios Vamos a tener Un encuentro Sobrenatural Y en ese Encuentro Sobrenatural Tenemos que ir Libre De todas Estas cosas Que nos están Impidiendo ver Las mayores bendiciones De Dios Para nuestras vidas Así que por favor Le pido que levante Su mano Y diga Levántate Sube Edifica un altar Y quita Los dioses Ajenos Ahora viene Lo mejor Del mensaje Vamos a mirar Si Jacob Entró O no entró En una nueva Dimensión Génesis 35 5 Que dice Por favor Me acompaña A leerlo Que dice Y salieron Y el terror De Dios Estuvo Sobre las ciudades Que habían En sus alrededores Y no persiguieron A los hijos De Jacob Que interesante Porque cuando Tú entras A una nueva Dimensión Dios va a derrotar A tus enemigos Esto es para alguien Dios va a derrotar A tus enemigos El texto dice Que Jacob Antes había huido De su hermano Esaúd Pero ahora El terror De Dios Se apoderó De las ciudades Que habían En sus alrededores Y no persiguieron Más Ni a Jacob Ni a sus hijos Prepárate Porque en la nueva Dimensión Tus enemigos Serán derrotados Los que te quieren Hacer daño Serán derrotados Y cuando hablo De enemigos No necesariamente Tiene que ser Otro ser humano Enemigos espirituales Espíritus de ruina Espíritus De destrucción Espíritus De enfermedad Todos esos enemigos Serán derrotados Si usted lo cree Levante la mano Y diga Amén Serán completamente Derrotados Que sentían Las ciudades Alrededores Que sentían Acerca de Jacob Sentían terror Sentían pavor Decían No podemos Meternos Con Jacob Ni con sus hijos Porque ya ellos Estaban Completamente En la nueva Dimensión Y en la nueva Dimensión de Dios Los que hoy Te miraban como una oruga O como un gusanito Y te querían pisotear Tendrán que ver A la bella mariposa Volar Los que hoy Te despreciaron Tendrán que verte Levantado Y no podrán Tocarte Porque tú tienes A un Dios vivo Alguien aplauda a Dios Tienes a un Dios vivo Tienes a un Dios vivo Verso 9 Léalo con fuerza Que dice Apareció Otra vez Dios A Jacob Cuando había vuelto De Padán Arán Y que hizo Y lee Y lee Esto es poderoso Y lee Mira esto Antes Jacob Tuvo simplemente Una visión Allá en el capítulo 28 De Génesis Pero ahora El texto Como inicia Diciendo Apareció Dios A Jacob Esto habla De un encuentro Sobrenatural A Jacob No se le estaba Apareciendo Cualquier ser humano Cualquier persona De esta tierra Se le apareció Dios Y yo creo Y yo creo Que aquí hay personas Que en los próximos días Dios se te va Aparecer Dios se te va Aparecer Dios se te va Aparecer Escucha esto Vienen encuentros Sobrenaturales De Dios Para tu vida Vienen encuentros Poderosos De Dios Para tu vida Tú te imaginas Si Jacob No se hubiera Levantado Si no hubiera Subido a Betel Si no hubiera Edificado El altar Si Jacob Literalmente No hubiera Quitado Los dioses Ajenos Nada Habría Pasado Pero cuando Él hizo Todo esto Dios Puso Pavor En sus Enemigos Y además De esto El Señor Se le Aparece Con Bendición Y hoy te Profetizo Que desde Este mes Octavo Hasta el Mes doce Verás Milagro Tras milagros Y bendición Tras bendición Todo lo que Estaba retenido Se libera Se suelta Se te entrega Dios se te Aparece Con Bendición Y que bendición Es el favor De Dios Sobre un hombre Sobre una mujer Proverbios 3.33 Dice Hay maldición Sobre la casa De los impíos Pero Dios Bendecirá La casa De los justos Proverbios 10.6 Dice Hay bendición Sobre la cabeza Del justo Proverbios 10.22 Dice Que la bendición Del Señor Es la que Enriquece Y no añade Con ella Ninguna Tristeza Gálatas 3.9 Dice Que los que son De la fe Son bendecidos En el creyente Abraham Así que tengo Algo que soltarte Los próximos días No vas a estar Correteando Las bendiciones Sino que las bendiciones Te van a corretear A ti Se te van a pegar Va a tener Como un imán Las bendiciones Se te van a pegar Aleluya Alguien que esté aquí Que dé un amén Que se sienta Esta mañana Diga Dios Se me aparece Con bendición Se te va a aparecer Cargado De bendición Yo no estoy hablando Que se te va a aparecer Santa Claus Dios Dios se te va a aparecer Con bendiciones Poderosas Gloriosas Tu te imaginas Ese encuentro Jacob dijo Wow Esto es increíble Que hacía yo En Siquén Si aquí es donde Está lo bueno Dios se le aparece Bendice y le bendice Hermanos Y en la bendición De Dios Se va la tristeza Se va la depresión Se va la amargura Se va la soledad Se va la enfermedad Se va todo lo que El enemigo Quiere traer Sobre tu vida Lo más grande Que puede recibir Un ser humano Es la bendición De Dios Es lo más grande Por eso Dice la Biblia En Efesios 1 3 Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Jesús Así que haga esta Declaración Diga yo estoy Bendecido Estoy Re Bendecido Amén Seguimos mirando La nueva dimensión De Jacob Verso 10 Y le dijo Dios Tu nombre Es Jacob No se llamará Más tu nombre Jacob Sino que Israel Será tu nombre Y llamó su nombre Israel Es decir Que en la nueva dimensión Dios le dio Identidad Dios le dio Propósito Su nombre Era Jacob Que significa Usurpador Engañador Pero Dios Le dijo No se llamará Más tu nombre Jacob En otras palabras En la nueva dimensión Dios trae identidad Dios trae propósitos Y Dios trae cambios Y aquí hay personas Que le profetizo Esta mañana Que vienen cambios Extraordinarios Para tu vida Para tu vida Tú vas a encontrar En la Biblia Que cuando Entraban a una nueva Dimensión Dios le cambiaba El nombre Por ejemplo El nombre De Abraham Fue cambiado Por Abraham El nombre El nombre de Sarai Fue cambiado Por Sara El nombre De Jacob Fue cambiado Por Israel El nombre De Simón Fue cambiado Por Pedro Jacob Tuvo un hijo Con Raquel Y cuando Ella estaba dando A luz Era un parto Muy delicado Ella sentía Mucho dolor De hecho Perdió la vida En ese parto La mujer Que él amaba Raquel Y ella En el momento De dar a luz Dijo Su nombre El nombre Del hijo Es Benoni Que significa Hijo de mi dolor O hijo De mi tristeza Y de repente Me imagino El cuadro Que Jacob Entró Y dijo No Su nombre No será Benoni Su nombre Será Benjamín Hijo De mi mano Derecha O sea Que Jacob Tenía una etiqueta Una marca Con su nombre Pero cuando Entró en la nueva Dimensión Dios le quitó La marca Alguien diga Algo a esto Dios le quitó La etiqueta Que había llevado Durante toda la vida Le dio identidad Le dio propósito Le dijo Tu nombre Será Israel Príncipe de Dios Y hasta hoy Ese nombre Existe Tu nombre Será Israel Tu te imaginas Eso Cuando tu entras En la nueva Dimensión Hay cambios Y algunos Aquí Dios Le va a cambiar El nombre Pondré ejemplos Por ejemplo A las solteras Le va a cambiar El nombre Por casadas Las que tienen La edad A los solteros Por casados A los pobres Le va a cambiar El nombre Por millonario Por empresarios Aquellos Aquellos que Algún día Le dijeron Amargado Te van a cambiar El nombre Por la persona Más feliz De todo México Dios te va a cambiar El nombre Yo no estoy hablando De tu identidad De tu cédula De tu DNI No sé cómo lo llaman acá Estoy hablando De un cambio De un cambio Real Que tú vas a experimentar Como resultado De la nueva dimensión De Dios Para tu vida Por eso prepárate Este auditorio Se llama Transformación Dios va a traer Una transformación A tu nombre Dios va a traer Una transformación A tu nombre Dios va a traer Una transformación Quiero que Mires al que está A tu lado Por favor Dígale Mírame bien Porque de aquí A muy poco No me vas a conocer Y añádele esto Dígale Y vas a querer Tomarte fotos Conmigo Así que tómatela hoy Porque Dios Te va a llevar Una nueva dimensión Tan extraordinaria Tan poderosa Que los que te vieron En pruebas En dolor Te verán bendecido Te verán levantado Te verán restaurado Te verán En nuevos niveles ¿Qué dice el verso 11? También le dijo Yo soy El Dios Ognipotente Crece Y multiplica Una nación Y conjunto de naciones Procederán de ti Y reyes Saldrán De tus lomos Cuando tú entras En la nueva dimensión ¿Sabes qué va a pasar? Dios va a traer Crecimiento Y multiplicación Por eso quiero Soltar una palabra Profética Sobre esta iglesia Que viene un crecimiento Y una multiplicación Mayor De la que han Experimentado Hasta el día de hoy Diga amén Diga amén Porque en la nueva dimensión Crecemos En la nueva dimensión Nos multiplicamos Pero Dios le dijo A Jacob Reyes Saldrán De tus lomos Prepárate Porque en esta nueva dimensión Dios sacará De tus lomos Reyes Tus hijos No serán Cualquier cosa Tus hijos Serán Los mejores Serán reyes Serán bendecidos Serán exitosos Serán levantados Alguien debe creer esto Y dar un amén Con fuerza Diga conmigo Los que son padres Y los que esperan ser Levante la mano Y diga Mis hijos serán reyes Aleluya Pero aquí termino En el verso 12 Que dice La tierra Esto es poderoso La tierra Que he dado a Abraham Y a Isaac Te la daré a ti Y a tu descendencia Después de ti Daré estas tierras Arriba la mano Diga Posesión Cuando tú entras En la nueva dimensión Dios te está diciendo Yo te voy a entregar Posesión Ya esa tierra Dios se la había prometido A Abraham A Isaac Es decir A su abuelo Y a su papá Y se la prometió A él mismo Cuando tuvo el primer encuentro Te acuerdas Que el Señor Le dijo La tierra En la que estás Acostado Te la daré a ti Pero ahora El Señor Le está confirmando Esta palabra Y le está diciendo Jacob Tú estás Supremamente cerca De poseer La tierra Que yo le prometí A Abraham Y a Isaac ¿Cuántos levantan la mano Y dicen amén? Y aquí hay personas Que hoy le profetizo Que tú estás cerca De recibir Todo lo que Dios Te ha prometido Prepárate Porque viene Posesión de Dios Para ti Arriba la mano Diga Posesión Posesión Pastor Dios me ha bendecido Pero te va a bendecir más Dios me ha prosperado Te va a prosperar más Dios me ha dado Te va a dar más Diga Viene posesión Posesión Aquí hay personas Que todavía no tienen propiedad Dios te la va a entregar De repente Hay algunos Que no tienen autos La mayoría al menos Pero tal vez Algunos no tengan autos Dios te lo va a entregar Y no será un autito Marca Luis 15 Luis manejando Y 15 empujando Será un cero kilómetro No será un auto Marca Lázaro Como me dijo Un pastor en Argentina Que me fue a recoger En un auto Supremamente largo Y viejísimo Y yo iba así como Acostado en el auto Y me dijo Vos no sabes Cómo se llama este auto Le dije No Me dijo Este auto Se llama Lázaro Porque estuvo muerto Y ha resucitado Dios Diga conmigo No acepto Un Lázaro Ni un Luis 15 Dios te va a entregar Posesión Recibe esta palabra hoy Dios te va a entregar Posesión 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 Termino con un texto Salmo 115 Verso 12 Al 14 Este texto Quiero que te lo lleves A casa Que lo disfrutes Que lo creas Que lo subrayes En tu palabra En tu Biblia Que dice Salmo 115 Verso 12 Al 14 Que dice Jehová Se acordó De nosotros Dígalo en primera persona Jehová se acordó De mí Nos bendecirá Bendecirá Al centro de vida Lomas Bendecirá A los sacerdotes De esta casa Bendecirá A los Que temen A Jehová A pequeños Y a grandes Que dice El 14 Léalo con un poquito De vida Que dice Aumentará Jehová Bendición Sobre vosotros Y sobre Vuestros Hijos Levante la mano Diga Viene un aumento De bendición Para mi vida Por favor Si usted Cree que Dios Lo lleva a esa nueva dimensión Tenga la bondad De estar de pie Por favor Yo quiero orar Por personas Que dicen Hoy Yo quiero entrar En la nueva dimensión De Dios Si esa es tu realidad Por favor Sal de tu sitio Y ven rápidamente Al altar Quiero orar Por ti Esta mañana Familias Que dicen Yo quiero entrar A una nueva dimensión Hombres Que dicen Yo quiero entrar A una nueva dimensión Personas que vinieron Por primera vez Que dicen Yo quiero entrar A una nueva dimensión Por favor Sufriendo Comienza a adorarlo 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 Aleluya Díselo a Él Yo te adoro Y te adoraré Aquí está el Espíritu de Dios Mi Dios Va a venir un manto muy fuerte Del Espíritu Santo esta mañana El Señor me habló en el hotel Y me dijo que esta mañana va a caer aquí Un manto muy fuerte De gloria De poder del Espíritu Santo Recibe lo que Dios te entrega Ahora Recibe Algunos van a ser envueltos por esa gloria Oh Recibe lo que Dios te está dando ahora Recibe lo que Dios te está dando ahora Ahora, ahora, ahora Espíritu de Dios Espíritu de Dios Señor queremos ver tu gloria esta mañana Queremos ver tu gloria esta mañana Queremos ver tu gloria Manifiesta tu poder Manifiesta tu gloria Manifiesta tu poder Manifiesta tu gloria Derrama de tu Espíritu Santo Él está tocando Él está ministrando Recibe lo que Dios te da Recibe lo que Dios te da ahora Recibe lo que Dios te da Poder de Dios 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 Ahora, 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 ahora Ahora Espíritu de Dios Espíritu de Dios Más Hay más de Él Hay más de Él Hay más de Él Poder de Dios 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 Espíritu Santo de Dios Hay más Hay más Hay más Recibe lo que Dios te da hoy Hay un nuevo nivel para ti Recibelo hoy Más Recibelo Recibelo hoy Más, 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 más Hay gloria sobre ti Más, más, más El Espíritu de Dios te toca Hay gloria sobre ti Hay gloria sobre ti Recibe lo que Dios te da Sigue adorando, sigue adorando Sigue adorando ahora Hay más Eso Espíritu Santo más Dale más Oh Hay más Hay más Hay más de Él para ti El Señor me habla de una nueva dimensión espiritual para ti Nuevas esferas espirituales Vas a entrar en las aguas profundas Más Más, más Recibe lo que Dios te da Recibe lo que Dios te da Hay gloria en ti Hay gloria en ti Oh Espíritu Santo Hay gloria en ti Recibelo ahora Hay fuego para ti Hay fuego para ti Hay fuego para ti Hay fuego para ti Los pastores que me puedan ayudar a ministrar Recibe lo que Dios te da Ahora, 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 ahora Recibe lo que Dios te da Recibe lo que Dios te da Ahora, 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 ahora Espíritu de Dios Hay más Hay más Hay más Recibelo Hay más Hay más de Él Hay más de Él Hay más de Él Hay más de Él Ahora Espíritu Santo Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Ahora, Espíritu Santo Tócala Recibe lo que Dios te da 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 Hoy te bendigo Hoy te bendigo Hoy te bendigo Recibe lo que Dios te da Hoy te bendigo Recibe lo que Dios te da Hoy te bendigo Recibe lo que Dios te da Hoy te bendigo Hoy declaro fuerzas nuevas Declaro fuerzas nuevas Señor hoy oro Por tu sierva Por tu hija Declaro Señor un tiempo Extraordinario del Espíritu Santo Para su vida Señor En el nombre de Jesús Gracias Bendigo Padre A tu siervo Al pastor de esta casa Los pastores los bendigo Padre Y declaro un tiempo Extraordinario de tu Espíritu Santo Padre dale fuerza Dale salud Dale fortaleza Señor que ninguna plaga toque su morada Oro Padre para que el fuego del Espíritu Santo Día a día Esté fluyendo Esté fluyendo Más y más Y más y más en esta casa Así como ellos lo han anhelado Que tu gloria Que tu fuego Que tu Espíritu Santo Fluya poderosamente Más y más En esta iglesia En este lugar En este sitio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendigo sus vidas Padre Señor bendice esta mujer ahora Dale una nueva dimensión espiritual Dale una nueva dimensión espiritual Ahora Más de lo que Dios te da Más de lo que te da el Espíritu Santo Recibe lo que te da el Señor Recibe lo que te da el Señor Recibe lo que te da el Señor Ahora Hay más para ti Hay más para ti ahora Oh Recibe más de Él Recibe más de Él Recibe más de Él Ahora Ahora Poder de Dios Poder de Dios Dale más Dale más Dale más Los pastores que me puedan ayudar a orar Recibe más Recibe más ahora Recibe más ahora Ahora Espíritu Santo Dale más Dale más ahora Dale más ahora Dale más ahora Oh Recibe lo que Dios está dando Recibe lo que Dios te está dando Ahora 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 Recibe lo que Dios te está dando Recibe lo que Dios te está dando hoy Más Ahora Recibelo Recibelo Levantando Hay más Dios te levanta Dios te llena Dios hace algo nuevo en tu vida Recibelo 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 ahora Recibelo ahora Recibelo ahora más Recibelo ahora Recibelo ahora Espíritu Santo Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo ahora Hay más de Dios Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo Espíritu Santo Hay más de Él Hay más de Él Recibelo Recibelo Sábado Recibe lo que Dios te da Su gloria Su gloria Su gloria Recibe ahora Su gloria Recibelo ahora Recibe lo que Dios te da Aleluya Recibe lo que Dios te da Levante su mano y adore Sanando heridas Levantando Dígale Vamos dígale Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando Levantando al caído Su gloria Está aquí Aleluya Levante Su mano Diga gracias Un poquito más fuerte Diga gracias Diga gracias Amén Si hay alguna persona Que vino por primera vez Hoy queremos bendecirte Queremos orar por ti Todo el que vino por primera vez Levante su mano por favor Queremos bendecirlo aquí ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Alguien más que vino por primera vez? Levante su mano Ok Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos Y hagas esta oración conmigo Diga Señor Jesús En esta hora Yo te abro mi corazón Puede repetir todo la oración Diga Señor Jesús En esta hora Yo te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y Salvador Personal Entra a mi vida Y transformame Y desde hoy Te pido que tu Espíritu Santo Haga morada En mi Gracias Señor Toda la iglesia estienda la mano Lloramos por ellos Padre bendecimos Estas vidas Bendecimos estas vidas Señor declaramos el favor Declaramos la gracia Declaramos el poder Sobrenatural de Cristo Sobre estas vidas Y que nunca falte De ellos Tu favor Y tu gracia En el nombre de Jesús Y toda la iglesia Levanta las manos Y da un amén bien fuerte Diga amén Alguien aplauda al Señor Diga aleluya Amén Amén